Hoy les traigo el día de uso del Redmi Note 8 Pro, un equipo que cumple la regla de Xiaomi, una excelente relación precio-calidad, incluso es un super ventas gracias a esto. La pregunta que les surge a varios es por qué recién ahora hago el día de uso cuando lo podría haber hecho hace un montón de tiempo. La respuesta es sencilla, demostrar mi experiencia de uso tras muchos meses de haberlo utilizado, tras muchas actualizaciones y también tener varias aplicaciones instaladas hace un montón de tiempo. Antes de avanzar, este celular lo compré en The Undertaker Tech Store. Si sos de Argentina y estás pensando en cambiar tu celular o comprar algún producto tecnológico, te recomiendo su página, links en la descripción y también tiene un servicio de warehouse, el cual es muy accesible para traer productos del exterior. Te comento que si no sabes en qué consiste esta sección, en la descripción te dejo un pequeño texto para informarte, al menos para que te des una idea. El día de uso empezó a las 7 y 40 de la mañana, luego saqué una captura a las 9 y 3 de la mañana con 92, por ciento de restante de batería y me dio 1 hora y 29 minutos de pantalla activa. En la actualidad, siendo las 12.06, tengo 77 por ciento restante de batería y me ha dado 3 horas y 19 minutos de pantalla activa. El uso ha sido de redes sociales, un poco de consumo multimedia y no mucho más. Únicamente tuve activado Wi-Fi y también Bluetooth, que lo voy a tener durante todo el día de uso, ya que tengo conectado el Amazfit Beep Lite mediante la aplicación Mi Fit. De igual manera, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, voy a desconectar Wi-Fi para únicamente utilizar el 4G y, como dije recién, sacar un promedio. Sin dar más vueltas, te dejo mis redes sociales para que tengas un contenido extra. También ahí voy dando avances sobre los videos. Y ahora sí, vamos con la intro. Primera actualización son las 15 y 25, tengo 61 por ciento restante de batería y me ha dado por acá 4 horas y 43 minutos de pantalla activa. Necesito que tengan en cuenta que no fue un uso para nada intensivo, fue únicamente redes sociales y también consumo multimedia en general. Estuve probando alguna que otra Gcam para ver si funcionaba de forma estable. También, otro punto a aclarar, utilicé únicamente Wi-Fi y Bluetooth conectado a este Amazfit Beep Lite. El primer tema que quiero tocar en esta actualización es sobre su reconocimiento facial, el cual funciona muy bien, como pueden ver, con el botón de bloqueo o en el otro caso doble toque y desbloquea. No sé cuán seguro sea, es más, debe ser bastante inseguro, pero en la gama media no solemos pedir un sensor infrarrojo dedicado al reconocimiento facial. Otro punto muy positivo del celular es su sensor de huellas capacitivo, que sí, lo voy a colocar por acá. Lo tiene en la parte trasera y realmente prefiero un sensor de huellas capacitivo con este funcionamiento a un sensor de huellas bajo la pantalla que sea un poquito lento. Ahí pueden ver, sí, lo pueden ver que enciende la pantalla. Apenas toco no hay ningún inconveniente ni demora para desbloquear, es decir que es hiper mega eficiente y también muy eficaz. En otras palabras, es el sensor de huellas que todos buscamos porque no falla nunca y es rapidísimo. Ahora quiero centrarme en su diseño. Empecemos por la parte delantera, la cual está protegida por Corning Gorilla Glass 5. Tiene un notch tipo gota y sí, tiene una pequeña barbilla que la han optimizado bastante bien. Es decir que el aprovechamiento frontal está muy bien logrado. Tiene un LED de notificaciones blanco no configurable. En la parte posterior tiene cuatro sensores, este también se cuenta como un sensor, flash LED, sensor de huellas capacitivo y el logotipo de Redmi. Con lo que voy a decir a continuación se va a generar un poco de debate. Algunos dicen que esto es plástico, otros dicen que es cristal, pero es una mezcla. El material específicamente se llama Classic, ya que la capa superficial es cristal, pero luego tiene una capa muy fina de plástico para que si se nos rompe por ejemplo en la parte trasera no se empiecen a salir los pedazos de vidrio como pasaba en el S6. Es decir que es similar a un parabrisas, aunque el parabrisas tiene cristal, plástico y cristal y esto permite que se unifique en una capa y al romperse, como dije recién, no se caiga a pedazos. En cambio, en la parte trasera, quieran o no, y es así, está fabricado en plástico. En la parte derecha tiene un botón de bloqueo, botones de volumen, en la parte superior tiene un emisor infrarrojo, perdón, es este, este es el micrófono y en la parte izquierda un slot que permite doble nano SIM o en el otro caso una nano SIM y una micro SD. Por último, en la parte inferior, jack de 3,5 milímetros, bien ahí, USB-C y un parlante altavoz que no le pidan mucho, ya lo vamos a ver en su respectivo apartado. En cuanto al tamaño, bastante considerable. Acá, en la derecha, voy a poner el celular más grande que tengo a mano. Un Galaxy Note 10 Plus. Como pueden ver, es un cachito más grande el Note 10 Plus, pero pesan prácticamente lo mismo. Este celular pesa 200 gramos, este sobrepasa un poquito los 200 gramos, pero tiene un tamaño muy considerable. Hay que tenerlo en cuenta, principalmente por el grosor y también porque la cámara, como pueden ver, está hiper mega sobresalida. Dicho sea de paso, Redmi aún no pensaba en que podría colocar un case, primero que nada, que no se ponga amarillo tras pasar un par de meses como está este case, y segundo, que podría hacer un diseño con una protuberancia como tiene Redmi Note 8 normal, que protege la cámara. El case, la parte frontal, lo protege sin ningún problema, como pueden ver, ni siquiera se mueve, pero en la parte trasera, olvídense, porque primero apoya la cámara. Evidentemente, al tener cristal es muy sucio el celular, y un temita en cuanto a la ergonomía es que se adapta bien a la mano, a pesar de su peso y también su tamaño, gracias a este acabado curro con el que cuenta que permite un mejor agarre, no es que sea el celular más cómodo que van a tener en mano. Uno de los principales causantes de los 200 gramos de peso es la batería, de 4500 mAh, la cual se puede cargar con un cargador de 18 watts que incorpora en la caja. Por último, para finalizar esta actualización, tiene protección IP52, es decir, protección contra el polvo y salpicaduras, pero igual no recomiendo meterlo en la ducha con humedad, o incluso, como les digo, cuídenlo, intenten no mojarlo, porque esto no cubre la garantía. Nueva actualización son las 7 menos 10, vamos a ver su batería, tengo 44% restante, y me ha dado por el momento 6 horas y 50 minutos de pantalla activa. Pueden ver todas las aplicaciones que he utilizado, acá se agrega, con respecto a la actualización anterior, Call of Duty, que jugué unas 2 o 3 partidas y me ha dado 26 minutos. En esta actualización me quiero centrar en su pantalla y en su audio. Primero que nada, vamos a este apartado y veamos todas las configuraciones. La primera es el nivel de brillo, voy a ponerlo en automático, para que vean cuánto demora en adaptarse. 3, 2, 1, ya saqué un promedio antes y demora aproximadamente entre 3 a 4 segundos. El problema, que noté al menos en mi experiencia de uso, es que en la noche suele disminuir con el brillo automático hasta un 20 o 30%, por lo que de forma manual hay que bajarlo a cero, porque si no, molesta un montón. Otra opción que es tendencia actualmente es el modo oscuro. No suelo utilizarlo en celulares que tengan pantalla IPS, no es por ser un detractor o por hacerme el fino solo utilizando AMOLED, pero generalmente se suele ver muchísimo mejor, mucho más puro el negro, porque son píxeles apagados, en un panel AMOLED como es en este Mi 9 SE. Por otro lado, también se ahorra bastante batería, mientras que en este panel no, pero entiendo que también está bueno utilizar el modo oscuro con una cuestión de cuidarse los ojos y también de forma estética. Quiero dejar al Mi 9 SE porque es un celular bastante compacto respecto al Redmi Note 8 Pro. Voy a correr esto, acá pongo Redmi Note 8 Pro, con una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, y es un panel IPS. Mientras que Redmi Note 8 tiene un panel un poco más pequeño, también utilizando la misma tecnología, y acá en el Mi 9 SE nos encontramos con una pantalla mucho más compacta y acá pueden ver la diferencia de tamaño. En este caso, siendo el celular más compacto, es incluso complicado manejarlo únicamente con una mano. Imagínense en el Redmi Note 8 Pro, es aún más complicado, obligatoriamente tenemos que utilizarlo con dos manos. En Instagram dejé una historia para que me hagan consultas sobre este día de uso y Jason Hurtado me preguntó si la pantalla y el audio son malos y bueno, qué tan cierto es esto. Para esto, quiero ponerlo a la par del Mi 9 SE, que tiene un precio bastante similar y un panel muy superior en todo sentido. Van a saber por qué en este momento. Vamos a configuraciones, por acá también configuraciones, y sí, se ve todo bien, tal vez el balance de blancos puede estar un poco diferente en cada celular. Con un poquito más frío, acá también con un toque de magenta. Pero uno de los puntos que más criticaron a este Redmi Note 8 Pro son los ángulos de visión. Como pueden comprobar, ya a 45 grados se pierde muchísima, pero muchísima imagen. Es más, en este día de uso que yo estoy sentado, me cuesta ver la pantalla aproximadamente a unos 50-60 grados de donde la estoy viendo. En cambio, el Mi 9 SE, en comparación al Redmi Note 8 Pro, es muy superior y es una de las grandes cualidades de los paneles AMOLED. A ver, voy a intentar ponerlos a la par. Sí, acá, ahí pueden ver que están casi en el mismo ángulo y el Redmi Note 8 Pro prácticamente casi no se ve la pantalla. Por otro lado, también ya dejando el Mi 9 SE de lado porque sé que es muy superior, los colores o la interpretación de colores es bastante lavada, a pesar de que vayamos a configuraciones, pantalla, paleta de colores, y luego coloquemos el modo saturado. En este modo, no se puede seleccionar el balance de blancos, por lo que hay que ponerlo de forma automática y configurarlo manualmente a nuestro gusto. Como dije, colocando este modo, de todas formas, tiene colores lavados, apagados, que no terminan de cerrar a la mayoría de usuarios. Y realmente, no hace falta compararlo contra un panel AMOLED. Podés compararlo perfectamente contra un Moto G8 Plus, que tiene un panel IPS, y realmente es muy superior al panel que incorpora este celular, al igual que el Redmi Note 8 normal, porque los dos podemos decir que tienen el mismo problema. Un punto positivo, que se adelantaron no al futuro, pero sí a la estandarización que va a tener esto, es que permite reproducir contenido en HDR. Y ya para finalizar con la pregunta de Jason, si vamos a Spotify y reproduzco esta canción... Primero, el parlante de la voz, si se tapa, se obstruye totalmente, no sale nada en sonido, la calidad no es para nada buena, y les voy a poner un ejemplo con un celular, que es el Mini-VC, que cuesta lo mismo, lo repito, por décima vez. Espero que se haya notado al menos, sé que no es lo más fiel el sonido con el que estoy grabando, y demostrándoselo a ustedes, pero confíen en mi opinión, el parlante altavoz de este celular no es bueno, tampoco es que sea una gran desventaja, pero no es un punto positivo por el cual destaca este celular. Actualización intermedia, anoche me fui a dormir a las 2.06 de la mañana, con 29% de restante de batería, y me dio 8 horas y 14 minutos de pantalla activa. Me desperté a las 9.37 de la mañana, con 25% de restante de batería, es decir que durante más de 7 horas, únicamente en modo stand-by consumió 4%. Dos puntos importantes, no activé el modo avión, es decir que no ahorré tanta batería, pero sí conecté Wi-Fi para ahorrar un poquito, ya que las redes móviles generalmente siempre están intentando conectar, y consumen aún más batería. Nueva actualización, son las 12.04 del mediodía, tengo 19% de restante de batería, y me ha dado 8 horas y 45 minutos de pantalla activa, considerando que estuvo aproximadamente 8 horas en modo stand-by, que por cierto, hizo un buen trabajo por ese lado. En configuraciones, pueden ver que el economizador de batería, el ahorro de batería, no está activado, a pesar de que haya disminuido del 19%, por lo que en este apartado, en el que nos vamos a centrar en su performance, no va a tener ningún impedimento. Pueden ver por acá, corre MIUI 11, basado en Android 9 Pie, no es Android 10, pero sí hay anuncios oficiales, que actualizará a esa versión. La capa, como pueden ver, tiene muchas, muchas funciones agregadas, las cuales son bastante útiles. En cuanto a la estética, está bastante cargada, como solemos ver en las capas chinas. Personalmente, no soy fanático, pero realmente, no está para nada mal. Estoy desde el launcher nativo de MIUI, y tengo cajón de aplicaciones, y bueno, si quieren instalar el suyo, porque no lo tienen, tienen que venir acá, pantalla de inicio, tiene que aparecerles esta opción. Si no la tienen, link en la descripción, que les muestro cómo, en realidad, agradezco a Android Foria, donde explica el procedimiento detalladamente. Es más, hay que instalar una APK, que pesa 8 MB, y ya lo tenemos habilitado. Un punto, donde nunca decepciona MIUI, es en la fluidez general del sistema, que en este caso, está combinado con un Helio G90T de MediaTek. En teoría, este chipset está orientado al gaming, dará un buen performance, en el día a día, y también en juegos. La pregunta que surge, ¿puede correr los juegos más demandantes, un celular, en este rango de precio? Obviamente, es más, tengo Fortnite por acá instalado, que lo probé un montón, que les comento un poquito. El Fortnite lo corre en un rango de 25 a 30 FPS, en calidad media, por lo que es un excelente rendimiento, pero hay un problema, no me deja actualizarlo, en este momento, los servidores están caídos. Entonces, al no poder actualizarlo, voy a jugar una partidita al Call of Duty Mobile, les muestro las configuraciones gráficas, por acá sonido y gráficos, pueden ver perfectamente, que está en calidad alta, es más, vamos a ponerla en calidad muy alta, y cuadros por segundo también. Generalmente, en calidad alta, mantiene los 60 FPS, tal vez en calidad muy alta, disminuya un par de FPS, pero no es para nada preocupante. ¿Por qué les digo tal vez? Hasta hace un tiempo, funcionaba un programa, en el que me permitía medir los FPS, actualmente no funciona, hay que esperar a una nueva versión, que saldrá muy pronto. Mientras, les comento que por acá tengo el pirómetro, para medir las temperaturas del celular, tras haber jugado dos partidas, es decir, unos 10 minutos. Y aguarden un segundo, porque ya se viene un speed test, contra el Redmi Note 8 normal, y el Mi 9 SE. Seguramente es súper incómodo jugar de esta manera, pero bueno, la idea es que principalmente vean los FPS, y no se centren en cómo salió mi partida, sino en la jugabilidad del celular. Bueno, al menos, Llama T1, me voy contento, no veo mucho desde acá realmente. Como les digo, los ángulos de visión, no son lo mejor en este celular, pero bueno, al menos, Llama T3, son bastante malos, o son bots, realmente no sé. No, ese no es bot para nada. Realmente, la experiencia de juego, en general, en la mayoría, es muy buena. Donde se pone un poco más difícil, es en ARK. Ahora sí, habiendo terminado la segunda partida, veamos sus temperaturas. Como pueden ver, 41 grados, es lo que generalmente calienta, tras jugar, por ejemplo, unos 10, 15 minutos, a un juego demandante. Considerando que ahora aumente la calidad, por lo que demanda un poquito más de recursos. En Fortnite, generalmente, oscila entre los 41, 43, 44 grados máximo. No es para nada preocupante, porque el chipset, tiene una franja de seguridad, aún mayor, pero sí es verdad, que la batería, por el calentamiento del chipset, puede degradarse, más rápido, que en otros celulares. Ya tengo preparado, para hacer el speed test. Redmi Note 8 Pro, en el medio, con el Helio G90T, MinUSD, con el Snapdragon 710, y el Redmi Note 8 normal, con el Snapdragon 665, y este último, es el que sale más desfavorecido, de estos dos celulares, los cuales van a estar más parejos. Como vieron, no hay aplicaciones recientes, así que vamos a abrir Instagram. Bien, primero Redmi Note 8 Pro, MinUSD, y Redmi Note 8 normal, que por cierto, en general va a ser así, no siempre, es más, a veces, el Redmi Note 8 normal, abre un poquito más rápido, que el MinUSD, pero es por una cuestión, bueno, realmente no sé por qué, pero son milisegundos, que en el día a día, mucha bola no le das, hay que ser honestos. Ya lo dije en el día de uso del Pixel 3a, acá Redmi Note 8 Pro, MinUSD, y luego Redmi Note 8 normal. En el día a día, no te das cuenta, de cuán rápido abre una aplicación, a no ser que sea un gama alta, que es hiper mega rápido, por ejemplo, un OnePlus, pero en este caso, los milisegundos de diferencias, no son tan notables, y tampoco es que marcan un antes y después. Acá estuvo más rápido, Redmi Note 8 Pro, Google Chrome, bien, estos dos abrieron bastante bien, mientras que Redmi Note 8 demoró un poquito más. Vamos nuevamente, vamos a cámara, y lo que me interesa a mí, es cuál mantiene perfectamente, las aplicaciones en memoria RAM. Bueno, como pueden ver, es la primera vez que abro la aplicación de cámara en mi USB, porque lo formate. Y ahora sí, vamos con Instagram, a ver mantuvo, mantuvo en los tres, Twitter, bien, perfecto, vamos con el juego, que posiblemente haya cerrado en alguno, acá cerró, en el Mi 9S y en el Redmi Note 8 Pro no. Como les digo, es difícil hacer un speed test de a tres celulares, de por sí ya haciéndolo de a uno es difícil, de a dos es mucho más complicado, imagínense de a tres. Calculadora mantuvo, vamos a Chrome, que generalmente suele cerrar, y sí, acá cerró, mientras que en estos dos celulares no cerró. Es decir que Redmi Note 8 con 4 GB de memoria RAM está bastante en desventaja, con respecto a estos dos que tienen 6 GB de memoria RAM. Igual tengan en cuenta, que la administración de RAM no solo se basa en la capacidad de la memoria RAM, sino también en la capacidad del chipset, por lo que acá están mucho más en ventaja que el Redmi Note 8 normal. Como pueden ver, este celular, tal vez en la administración de memoria RAM, es un poquito inferior a estos celulares, pero en apertura de aplicaciones es muy similar, mientras que estos dos son prácticamente iguales. Hay una consulta que me realizó Lucas Sabatini desde Instagram, con respecto al 4G. La pregunta en concreto es, ¿sigue teniendo problemas con el 4G? Creo que acá te lo estoy respondiendo. Tengo 3G porque vivo en zonas rurales, y en muchos países de Latinoamérica sale desfavorecido esto, ya que carece de la banda 28, la cual se encarga de conectar a LTE en zonas rurales. De todas formas, en la zona que vivo generalmente ponen las antenas en mantenimiento, y no conecta 4G, a veces sí, a veces no, pero en este caso está tomando únicamente dos antenas de 3G, que por cierto es bastante estable, pero como digo, no tengo LTE de momento. ¿En ciudad hay problema? No. El 4G es súper estable, la conexión también, pero sí noté que durante los caminos, va desconectando y conectando nuevamente, y a veces desconecta el 4G y no conecta nuevamente. Y es un problema que ya conté en este video, que antes de comprar este celular te recomiendo verlo. En fin, esta ha sido la última actualización antes de la conclusión, y antes de irme, como estuve jugando, quiero mostrar la batería. Tengo 12% restante, y me ha dado 9 horas y 13 minutos de pantalla activa de momento. Calculen que va a quedar en 9 horas y media a 10 horas, dependiendo si lo dejo sin conectar a Wi-Fi, que es lo que voy a hacer de momento. Llegando a la conclusión, si querés ver su apartado de fotografías bien completo, te dejo su review por acá, en una tarjeta, ya que es en vano ser redundante en un día de uso, diciendo exactamente lo mismo que dije en su análisis, por lo que prefiero directamente enviarte ahí, que lo veas en determinado minuto, y volver si querés. Yendo a lo importante, el día de uso finalizó a las 14 y 22, con 2% restante de batería, y me dio más de 10 horas de pantalla activa. En cuanto al uso, fue un uso moderado barra intensivo, digo intensivo porque jugué más de 45 minutos al Call of Duty, es un tiempo promedio de lo que juega un usuario normal, sé que hay otros que van a querer este celular específicamente, porque quieren jugar, evidentemente ahí van a tener un rango entre 7 a 8 horas de pantalla activa, van a finalizar el día, pero en este caso no les va a suceder lo mismo que a mí, que se extendió a la mañana siguiente la autonomía del celular. Quiero recalcar que el celular no lo he formateado, y lo tengo ya hace varios meses, con muchas aplicaciones instaladas, se han actualizado todas, se ha actualizado el sistema, y realmente no he notado ninguna baja de rendimiento. Como habrán notado durante todo el día de uso, las mayores desventajas que encontré en el celular, es su parlante altavoz, la pantalla que no está mal, pero tampoco es muy buena, con respecto a la interpretación de colores, y también los ángulos de visión, pero en general el celular me deja muy buenas sensaciones, por todos los métodos de desbloqueo, por el rendimiento en general que tiene, y acá podemos debatir si las temperaturas que levanta, que es un rango de 43 grados aproximadamente, con juegos muy demandantes, o incluso en renderizado de un video, son preocupantes o no. En mi opinión tiene una franja de seguridad mucho, pero mucho más grande, que incluso puede sobrepasar los 50 grados. Primer pregunta sencilla, ¿este celular vale la pena por lo que cuesta? Sí, es una respuesta muy corta, no hay muchas vueltas que darle. Luego la otra pregunta es, ¿es el mejor celular en este rango de precio? Tal vez no sea el mejor, porque depende mucho del usuario, si se fija en la pantalla, si se fija en audio, por ejemplo ya tiene el Mi 9 SE al mismo precio, pero en general está en el top 3, y es uno de los más recomendados, por lo que, como dije al principio, es un super ventas gracias a eso. Estando en 2020, aún recomiendo este celular, pero siempre voy a decir lo mismo. Si tenés un poquito más de presupuesto, y querés arriesgarte a un Mi 9T, es genial esa opción, e incluso si querés ir al Mi 9T, o bueno, en el otro caso, que quieras un poquito más de autonomía, querés ir al Mi 9 Lite, vale la pena pagar esa pequeña diferencia que hay. Pero de todas formas, si ya elegiste este celular, hiciste una muy, pero muy buena compra, y tenés celular para un año y medio, dos años, e incluso más, dependiendo del usuario que seas. Me gustaría saber dos cosas en esta encuesta. Si ya tenés el celular, ¿realmente lo recomendarías? O en el otro caso que no lo recomiendes, ¿cuál te comprarías por el mismo precio? Y segundo punto, si estás pensando en comprarte este celular, ¿lo comprarías al precio que está? O tal vez te estirarías hasta un Mi 9T, o te arriesgas por ir, por ejemplo, a un celular de otra marca como Realme. Ahora sí, los voy dejando. Espero que les haya gustado este día de uso. Por acá tienen mis redes sociales para un contenido extra. Fue un placer dar este día de uso. Es más, es el último día que uso este celular porque hoy se va. Es decir, que lo vendo. Así que, eso ha sido todo por hoy y agradezco nuevamente a The Undertaker Tech Store que si quieren comprar un celular lo tienen el link en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Y deja tu me gusta. No te hagas el vivo. Chau, chau.